Amigos, amigas, ¿Cómo están? Espero estén teniendo un excelente día. Hemos venido hablando que la Organización Mundial de la Salud en estos últimos días ha reconocido el trabajo que está haciendo México en tema de prevención para que no se propague este virus, esta pandemia. Hace un momento hablábamos justamente de esto, que la organización alaba a México por toda la reacción que tuvo ante la pandemia del coronavirus. Bueno, pues ahora México, por si fuera poco, chéquense esto, México podría enviar científicos mexicanos a Suiza para trabajar en desarrollar la cura y frenar esta pandemia. Hemos hablado que China ya tiene, se dice, ya tiene esta cura, sin embargo, está en la primera fase donde empezará a experimentar con seres humanos, Estados Unidos habla de estar desarrollando, Rusia lo mismo, Suiza igual, y se dice que México podría mandar estos científicos a Suiza, gastos pagados por por el gobierno, para que ayuden a desarrollar esta cura y esta y frenar esta pandemia. Bueno, vamos a ver toda esta información que sin duda son buenas noticias, México está quedando bien ante todo esto, Hidalgo está quedando bien ante todo esto, y quiero que veamos toda esta información. Bueno, antes de empezar, les invito a que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones, pero en cuanto subamos una nota, ustedes ya se estén enterando de lo que está pasando, y le den manita arriba a este video, ya que esto ayuda a que le lleguemos a más personas, y es que están informados con esto, hay muchos comentarios negativos en contra, curiosamente empezamos a ver, y son comentarios que siguen como la tendencia al golpeteo político, más allá de hablar de lo que realmente está pasando. Esto es lo que está ocurriendo. Hoy hablamos justamente de esto, la Organización Mundial de la Salud alaba a la reacción de México ante la pandemia de coronavirus. Los responsables de la Organización Mundial de la Salud en Norteamérica reconocieron que México reaccionó con anticipación ante el COVID-19. Desde enero, México está trabajando en temas de prevención, poniendo estos, estos, estas cámaras, estos aparatos que identifican los calores, identifican las temperaturas en los aeropuertos, han estado, se ha estado reaccionando, sin embargo, medios de comunicación, políticos, han querido generar una campaña que dice que el gobierno no está haciendo absolutamente nada, y eso es falso, se está trabajando, y claro que se está trabajando. Bueno, hoy hay que reconocerlo, lo he dicho muchas veces, hay que reconocerlo. Cuando se tiene que reconocer el gobernador del estado de Hidalgo, desde que empieza todo esto, empezó a movilizarse, ¿verdad? Hidalgo fue de los primeros estados que tuvo ese hospital inflable para atender a víctimas o a personas que den positivo. Y aquí el gobernador decía esto, el gobierno de Hidalgo da seguimiento permanente a la evolución del COVID-19, por lo que hemos desplegado una meticulosa estrategia para vigilar cada etapa de acuerdo con los las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y el propio Consejo de Salubridad General. Pues sí, efectivamente, fue Hidalgo uno de los primeros en instalar este hospital inflable para enfrentar el COVID-19, que incluso les mostré algunas imágenes, aquí vemos algunas de estas imágenes, los recorridos que se dio el gobernador, aquí lo estamos estamos viendo dentro, ¿verdad? De las instalaciones del hospital inflable, aquí están algunas de estas imágenes, aquí hay más imágenes justamente de, pues de todo esto, incluso les mostré algunos videos, y este es el hospital en el exterior, así se ve el hospital en Bachuca Inflable, que ya está instalado, tuve la oportunidad de ir y efectivamente está, ahorita les voy a mostrar un video de que estuve ahí. Bueno, ante todo esto, el gobierno del estado de Hidalgo habló sobre este tema, y dice el gobierno de Hidalgo que financiará, chéquense, a los científicos mexicanos que requieran usar el sincrotrón suizo, vinculado con el Instituto Paul Scherer, para colaborar en el esfuerzo mundial para encontrar la cura del coronavirus. Esa es la meta, y esto es lo que dijo el gobernador, donde habla de que quiere ayudar pagando desde el gobierno del estado, financiando los gastos necesarios para que los científicos mexicanos viajen a Suiza, y ayuden a desarrollar tanto la cura, y poder frenar esta pandemia. Vamos a escuchar esto que dijo el gobernador. Fenómenos como la aparición del COVID-19 definen una época, modifican el mundo tal como lo hemos conocido. La rápida dispersión de este virus, atravesando fronteras de países y continentes, es muestra de una realidad que se transforma en un contexto globalizado socialmente conectado. Por segunda ocasión en una década, México se aventura a enfrentar una pandemia sin contar con los instrumentos necesarios para participar en el descubrimiento de las soluciones. Me refiero a la falta de un sincrotrón en México. En Hidalgo hemos tomado la decisión de hacerle frente con liderazgo y creatividad, utilizando los instrumentos más poderosos y eficaces con que cuente el mundo moderno, la ciencia, la tecnología y la cooperación internacional. Con base en la colaboración establecida entre el Estado de Hidalgo y el Instituto Paul Sherberg de Suiza, se busca la participación de investigadores médicos, epidemiólogos, biomédicos, expertos en biología molecular y de toda la comunidad científica mexicana para presentar propuestas de investigación que requieran utilizar el sincrotrón suizo. Los proyectos serán analizados por el Instituto Paul Sherberg y los que sean aprobados tendrán acceso gratuito al sincrotrón suizo. El Estado de Hidalgo cubrirá los gastos inherentes de la investigación, así como los de desplazamiento y estadía en Suiza. Representado por el gobernador Omar Fayad Meneses, ofrece a los científicos mexicanos la posibilidad de realizar experimentos en la SLS y el SwissFell con la finalidad de llegar a conocer la estructura y las interacciones celulares del virus que ha producido la pandemia COVID-19. Mientras no exista una cura o vacuna para el COVID-19, nuestras acciones deben dirigirse a frenar la propagación del virus, ganando el tiempo necesario para que la creatividad humana expresada en investigación científica desarrolle los medicamentos y vacunas que permitan resolver esta pandemia. Este es el anuncio que da el gobernador del Estado de Hidalgo y esta es una imagen que muestra los casos, ¿verdad?, confirmados con el COVID-19. Aquí lo estamos viendo por Estado y Hidalgo en este momento se encuentra con tres casos confirmados. Ojo, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un anuncio, un anuncio donde hablaba que tenía dos planes para atender o, pues sí, atender el coronavirus. Uno de estos planes era esto, chéquense aquí. Estamos haciendo acopio de recursos. Uno de los planes, recursos suficientes en lo económico, tenemos médicos, tenemos especialistas, tenemos centros de salud, hospitales, las camas que se necesitan porque se está trabajando de manera coordinada. El INSABI, ojo con esto, el IMSS, el ISTE, este es un plan que se está atendiendo, esto lo dijo el presidente Andrés Manuel, INSABI, IMSS, ISTE, en coordinación están atendiendo para atender el tema del coronavirus. Y el segundo plan sería el apoyo de la marina, el ejército, igual, ofreciendo sus instalaciones, sus médicos, sus enfermeras, para poder atender todo esto. ¿Qué está pasando? Vean Jalisco. Jalisco, un estado gobernado por Enrique Alfaro, movimiento ciudadano, pues en coalición, hay que decirlo, como como en apoyo, si bien no fue una coalición completa, pero sí en apoyo, en ese momento se hizo una coalición con panistas en otros estados, y este señor de Jalisco fue de los que salió muy gallito a decir, yo no necesito del INSABI, a mí me pelan los mandados y yo no ocupo eso. Bueno, pues hoy, por esa terquedad de Enrique Alfaro, hoy Jalisco tiene los casos sospechosos y confirmados, perdón, los casos confirmados más altos del país. Veintisiete casos confirmados en Jalisco. ¿Por qué? No le quiso entrar entre él y Nuevo León. Veintinueve casos confirmados. Ahí está. Y Jalisco no le quiso entrar. ¿Alguien sabe una de las cosas? Hay que hay que comentarlas. Bueno, pues, este es una imagen del hospital, ya se las había mostrado antes, el hospital inflable de Pachuca. Y, pues, ya instalaron el hospital inflable, aquí en Pachuca, y, pues, ya hay personas acá, este, pues, en el área. Incluso ahí están haciendo reportajes, parece. Y también es importante señalar que aquí en Hidalgo ya se habla de dos casos confirmados. Entonces, ya aquí está este hospital inflable, que lo levantaron en, literal, en tres días. Entonces, estoy a las afueras del hospital, no es como que esté adentro. Ahí vemos cómo ya está operando todo, mire nada más. Bueno, hoy ya son tres casos confirmados en Hidalgo. Sí, yo fui, fui al centro, bueno, fui a la parte de Ventaprieta, donde está el hospital. Y aquí está, ese hospital inflable. Así está trabajando el gobierno estatal, coordinación con el gobierno federal. Y, pues, está hablando, amigos, amigas, noticias buenas, sorprendentes, porque México está quedando bien ante todo esto. Pues, está hablando que los mexicanos podrían viajar a Suiza, ayudar, científicos mexicanos ayudarían a desarrollar la cura y para frenar esta pandemia. Amigos, amigas, esto ha sido todo. Espero que les guste toda esta información. Muchas gracias por ver este video. Gracias también por darle manita arriba, ya que esto ayuda a que lleguemos a más personas. Y nos vemos, mis estimados, en una próxima nota. Bye.